El Consejo de Gobierno aprueba el plan de playas 2016 presentado por la Consejería de Medio Ambiente. El portavoz del Ejecutivo local, Daniel Conesa, explica que Medio Ambiente invertirá 466.000 euros en el montaje del mobiliario y servicios de limpieza. Y por parte de la Consejería de Seguridad Ciudadana se destinarán otros 300.000 euros. Por ello, la inversión total será de más de 766.000 euros. Las playas estarán listas para el 22 de junio. Como se sabe, la temporada alta de playas está prevista que empiece el día 22 de junio. Por lo tanto, a partir de esa fecha estará prácticamente completo todo el mobiliario en las distintas playas. Aunque ya esta semana empieza, por supuesto, ya se vienen realizando a lo largo de distintos días de la semana labores de limpieza. de la arena, pero a partir del 22 de junio es cuando empieza de manera intensiva. Y esta semana comienzan a instalarse también las sombrillas en las distintas playas de Merilla. Por otro lado, el Consejo de Gobierno aprobó las ayudas destinadas a la peña barcelonista juvenil y de la División de Honor de Fútbol Sala, con más de 40.000 euros a cada una de ellas. Una propuesta de la Consejería de Educación y Deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!